Este viernes 16 de noviembre, arranca el Festival Internacional del Globo 2018 en León, Guanajuato en el Parque Metropolitano. Los conciertos de las Noches Mágicas, son lo más esperado de la nueva edición que pondrá de colores al cielo de la ciudad, Ciencillo, Galantis, Diorro y Los Ángeles Azules, Sinfónico, son los artistas estelares de este año. Si no sabes qué onda con algunos de ellos, y sobre todo con la propuesta de Los Ángeles, no te preocupes, aquí te dejamos las canciones más exitosas que siempre son las infaltables en sus conciertos. Ponle play y prepárate para que cantes y bailes este viernes, sábado y domingo. Ciencillo Ciencillo Su representante artístico es Ricky Martin Éxitos, Galantis, sábado 17 de noviembre barra Parque Metropolitano barra 8 de la noche Formación, 2002 Origen, Estocolmo, Suecia Géneros, House Progresivo, Tropical House, Electro House, Dance Pop, Nudisco Integrantes, Christian Blotz y Carlson y Linus Eklou. Más conocido por su alias Stalofay, Discos, Pharmacy, 2015, y Daymary, 2017, Curiosidad, han declarado que la música no tiene descanso, y eso no debería ser una amenaza. Para nosotros es la respuesta a la salida a todo éxitos, Diorro sábado 17 de noviembre barra Parque Metropolitano barra 8 de la noche Formación, 2011 Origen, Los Ángeles, California, Géneros, Electro House, Dat House, Progressive House, Belburne Bounds, Trav DJ, Eric Rosquietta Discos, Good Evening, 2017, más 7 Eps Curiosidad, se ubica entre los mejores 100 EJS del mundo. Éxitos, Los Ángeles Azules, domingo 18 de noviembre barra Parque Metropolitano barra 8 de la noche Formación, 1983 Origen, Estapalapa, Ciudad de México Géneros, Cumbia Integrantes, Familia Mejía Avante, Elías El Toc, Jorge, Alfredo, José Hilario Pepe, Cristina y Guadalupe. Discos, por mencionar algunos, Ritmo, Alegría, Sabor 1982 Los Ángeles Azules, 1983 Cumbia de la Tostadita, 1985 Cumbia de las Chispitas, 1987 Y valió la pena esperar, 1989 Y esta Si es cumbia, 1991 Entrega de amor, 1993 Sin pecado, 1995 Inolvidables, 1996 Confesiones de amor, 1998 Una lluvia de rosas, 1999 Nunca te olvidaré, 2004 Tu juguete, 2007 Arritmo de cumbia, 2012 Te plaza en plaza, 2016 Esto si es cumbia, 2018 Curiosidad, esta vez, la agrupación se acompañará de una orquesta sinfónica en su show del domingo Te resistirás a bailar, éxitos, sigue leyendo, acamparás en el feed, estos son los requisitos restringirán Venta de alcohol en el Festival del Globo La Feria de León ya no será la misma, será modernizada video Abrazos, el espectáculo de talla mundial inspirado en León La Feria de León ya no será la misma